Y ahora con Lenin Artieda veamos imágenes de la provincia de Los Ríos, donde la zona rural sigue sometida al azote de las aguas. En zonas cercanas a ríos y esteros, sus habitantes han modificado sus modos de vida debido a las inundaciones. Una señal sobre el agua indica que esta es zona de inundación. Pocos son los conductores que la ven, pero igual se dan cuenta. ...por sectores, y entonces circular por aquí implica un riesgo real. Un camión cayó en el agua. Estaba pasando y sentí que el agua de ese lado, puta, se pasó para acá y le pasó, le alzó la mano al carro y le llevó para allá, a la derecha. Llegando a Babaoyo, la situación se pone crítica porque las inundaciones afectan cultivos, viviendas, colegios, negocios. Y pese a los esfuerzos para evitar que el agua siga, el agua puede más. ¿Qué nivel ha subido en estas 3 días? No, unos 30 centímetros siquiera de lo que estaba. Y ahí son más de 2 metros del agua. En el sector de Barreiro y las demás zonas que se encuentran cerca del río, no hay espacio que esté seco. Movilizarse a pie o en automotores es un riesgo, por eso todo aquel que tiene una canoa encontró un trabajo, al menos hasta que dure el temporal. No hay planta baja que se haya librado de la inundación. Hay un pedido unánime que ellos esperan que se escuche. Se manifiesten las autoridades competentes. Los niños asoman sus cabezas en una pared de zinc. Otros menores llegan hasta los albergues que se encuentran al tope en su capacidad. Y no es de ahora. Más de una semana ya. No baja el agua. No baja. Va subiendo, subiendo nomás. Ellos comentan que las autoridades se han venido pero la ayuda no. Cuentan que necesitan de todo pero saben también que es poco lo que se puede hacer mientras el agua no baje. Y hasta entonces se las ingenian para sobrevivir a este invierno. Que amenaza con quitarles todo. Lening Artieda, Ecuavisa.